Una realidad, profecías cumplidas a cesar, prepara tu alma, escucha Iglesia, no demores más. Pronto, bien. Amado hermano, un taco terrible, un trancón terrible aquí, amado hermano, cerca de la rotonda de Grecia. Yo no podía salir y estaba ya desesperado. Creo que primera vez de todo este tiempo que llego atrasado, son 10 minutos atrasados y que les pido disculpas ahí a los hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Pero ya estamos acá, amado hermano, para compartir con ustedes la bendición de estar, amado hermano, en la radio compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga grande, grandemente a cada uno de ustedes. Este es su servidor, el Pastor Hugo Albornoz, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Así que, amado hermano, reciban un abrazo grande, grande a la distancia. Que el Señor me los revuelque en bendiciones a cada uno de ustedes. Tenemos a nuestra hermana Carmen en los teléfonos, Carmen Puga y mi hermana, mi hermana Claudia, disculpe, se me va a hacer un nombre. Su apellido, hermana Claudia, Vera. Nuestra hermana Claudia, Vera, en los teléfonos. Estamos bendecidos hoy día. Estamos bendecidos. Tenemos dos siervas del Señor aquí, amado hermano, para la gloria del Eterno. Gracias, hermanita Carmen. Le vamos a decir a los hermanos en la iglesia que me traigan un vaso ya, porque este vaso es de la radio. Y yo todas las veces aquí pidiéndole el vaso aquí a los hermanos. Saludamos a todos los que se están conectando a través de Facebook, a través de Internet. Que el Señor les bendiga grande, grandemente. Avísenle a los hermanos para que lo compartan ya. Avísenle ahí a los hermanos que compartan la programación en las otras páginas, amado hermano. Que el Señor les bendiga grande, grandemente. Bueno, saludamos entonces a todos, a todos, a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía. Que el Señor les bendiga. Venía un poquito ajetreado, corriendo, amado hermano, para poder estar con ustedes acá. Dios nos ha bendecido. Y es por eso que ya estamos acá junto a ustedes. Saludarles en el amor del Señor también a nuestro obispo, Moisés Israel Ampuero. Saludarle también, amado hermano, a cada pastor. Hay un obispo también que retransmite nuestras predicaciones. Perdón, los que retransmiten este programa de radio. Tenemos nueve radios enlazadas. Eso es solamente un milagro de Dios. Porque tenemos, imagínense ustedes, nueve radios. Que son siete de acá y dos de Costa Rica. Que se enlazan y retransmiten. Así que a todos ustedes, los que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Que ustedes reciban un abrazo grande a la distancia. Que el Señor les bendiga grande, grandemente. Se recuerdan que les dije días atrás que el día miércoles va a ser un miércoles de damas. Un miércoles de dorquitas. Un miércoles de hermanas de la congregación. Acá en Chile se le llama dorcas a las hermanas, a la reunión de damas, a la reunión femenina. Recuerde usted que en nuestro ministerio las mujeres no dirigen desde el altar, ni dirigen iglesias, congregaciones solas. La mujer no está, amado hermano, encabezando la reunión. Pero la mujer es muy importante y cumple un rol muy importante dentro de nuestro ministerio. Y dentro también del plan que Dios tiene, por supuesto, en las Sagradas Escrituras. En nuestro ministerio las mujeres pueden participar en casi todas las actividades. Desde, amado hermano, escuelas dominicales, ¿cierto? Porque la mayoría de las maestras son mujeres que trabajan con niños y trabajan con adolescentes, por supuesto, en distintas áreas de la iglesia. En todos los cultos femeninos, las mujeres predican y coordinan en esos cultos femeninos. Amado hermano, en todo lo que es evangelismo, programa de radio. Las hermanas también son llamadas al diaconado, diaconisas, como llaman las escrituras. Amado hermano, en todo eso las hermanas pueden trabajar y en una gran cantidad de cosas más. Pero según las escrituras, amado hermano, quien debe ir por delante en el pastorado, en todos los ministerios, es el varón. Por ende, amado hermano, no podemos ir contra la palabra porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es por eso que, amado hermano, hemos dado un día para las damas. El día miércoles será para las damas acá en Santiago de Chile, en la radio, para que todos los hermanos puedan también, perdón, todas las hermanas también puedan recibir esa bendición que viene de parte de Dios, que es la palabra a través de nuestras hermanas. Ayer estuvo acá la hermana Rosita y estuvo también la hermana Jessica. Estuvieron aquí compartiendo la palabra del Señor, así que esperamos que usted haya recibido la palabra, la palabra del Señor. Así que saludamos a todos los que están en Facebook. Tenemos más de 200 hermanos en vivo en este momento. Se van conectando rápido los hermanos, parece que se pasan el dato, pero están pendientes, creo, para escucharnos. Y nos saludan desde muchos lugares, ya hay bastantes comentarios, por supuesto, de saludos. El hermano Mauricio Rivera nos saluda, él es de nuestra congregación acá en Santiago de Chile. Y dice, buenas tardes, mi querido pastor Hugo, que Dios le bendiga grandemente y lo use poderosamente para la gloria del Señor. Mi hermana Carmen Vélez es una hermana del diaconado allá en Ecuador, es una hermana del liderazgo. Dios le bendiga a mi pastor Hugo, estamos en sintonía todos los días. Saludos, hermana Carmen, saludamos a la hermana Carmen Puga, ay, santo Dios, mire, famosa la hermana Carmen Puga. Ella es una muy linda, es una muy linda, dice, estuvo para las primeras conferencias acá en Ecuador. Saludos a todos. Ay, gloria al Señor. Qué bendición. Es una gran bendición escucharle, pastor, dice, y hermanos que dan este mensaje acá, dice, Luz Hernández García. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Damaris, nos saluda Damaris Alemán. Dios les bendiga y saluda a todos los hermanos. La hermana Loida de León nos saluda. Dios les bendiga. Pilar Reyes. Dios les bendiga a pastor Hugo Albornoz y le usa en gran, con gracia del trono de Dios, dice. Javier Cambal nos saluda, hermano pastor, y las hermanas de ayer. Muy buena la prédica. Desde la ciudad de Los Ángeles, Chile. Oiga, qué lindo. También nos saluda pendiente desde el DF, dice Ángel Obando. Él es encargado de obra ya en, amado hermano, el DF, en la capital de México, por supuesto, con más de 50 millones de habitantes, solo la capital. Ay, Dios mío. Dicen que una de las más grandes del mundo, 50 millones de habitantes y en todo Chile somos 17, creo que. Bueno, que en Chile aquí la, la, cómo se llama el conteo que hacen, cómo se llama eso cuando cuentan a todo el país, pero bien mala la contabilidad que hizo la señora Michelle Bachelet. No le funcionó, creo, esa contabilidad tuvo, amado hermano, bien, bien. Ah, tenemos una llamada ya. Recibimos una llamada, amado hermano. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. ¿Con quién hablo? Recibo su bendición primero y para ser también igual con la hermana del campo. Dios le bendiga a mi hermana. Muchas gracias por saludarnos. Algún día voy a estar allá en el campo. Para conocer esas plantas tan maravillosas. Yo lo iba a llamar, pero usted habló de las hermanas que habían estado ayer y quiero decirle que fue de muchas bendiciones, tanto que en la noche las volví a escuchar a través de YouTube. Ay, santo, Jehová. Las vi. Muy buena la enseñanza, muy buena. Qué lindo, qué lindo. Así que gracias, pastor. Ahora lo escucho a usted. Bendiciones. Chau, chau. Gracias, mi hermana. No me alcanzó ni a escuchar. Chau, chau. Gracias, Dios le bendiga. No me alcanzó ni a escuchar a mi hermana. Pero cómo es esto, yo no puedo ni hablar. Oiga, que estamos muy inspirados parece hoy día. ¿Qué pasó? Le decía, es que mi hermana tiene un vivero, entonces ellos ahí trabajan con árboles, plantas, y a mí me encanta eso, de todo eso. Y le dije, algún día voy a pasar a saludarle porque ella dice que vive a la salida de amado hermano de Santiago. A ver, acá nos dicen qué pasó con el censo, dicen, el censo, así se llama. El último censo lo hizo Piñera y luego lo hizo Bachelet, para ser preciso. Ah, mire, qué interesante. Hay hermanos aquí que son bien entendidos en estos temas. Hermano, Dios le bendiga. Mándeme, por favor, la cantidad de chilenos que somos. A ver si puede buscar por ahí. Gloria al Señor. Nos están diciendo, nos escriben, ¿qué pasó con el programa de radio que se cortó, dicen, en Facebook? Es que lo habíamos cortado, amado hermano, porque yo no llegaba, entonces yo no quería que se estuvieran ahí solos ustedes en Facebook. Dice Luisa Osorio, ayer no pude escucharles. Es primera vez desde que lo escucho que me pierdo una prédica. Bendición desde Concepción. Bueno, búsquela porque está aquí abajito. Perdón, en la misma página mía acá. Usted la puede encontrar, la predicación de ayer está sin título, pero es la de ayer, pues. ¿Qué fecha fue ayer? Si hoy día es 26, ayer, ¿qué día fue? 25, ¿cierto? 25 de noviembre, día miércoles, 25 de noviembre, estuvieron dos hermanas. Todos los días miércoles vamos a poner hermanas acá, compartir un tema para damas. Así que esperamos que sea de bendición para todos ustedes. La hermana Dori León nos saluda y dice, Buenas tardes, mi amado pastor, Dios le bendiga en esta tarde. Y le use, le saludamos desde Maipú. Dios bendiga a todos allá en la comuna de Maipú. Una fuerte abrazo. Loris Cárdenas Silva nos saluda. Aleluya, gloria a Dios, al Señor. Bendito, amén. Dios le bendiga grandemente. Pastor Hugo Albornoz. En la poderosa palabra, adelante, la senda antigua, dice. Marisa Narcisa Santana Benítez nos saluda. Dice, Dios le bendiga, pastor Hugo Albornoz. Salud desde acá de Valencia, Ecuador. Yo escucho todas sus predicaciones, dice. Santo Dios. José Quiñiñiri, algo así, ¿cierto, hermano? Si me equivoco en pronunciar, usted me disculpa. Hermosas predicas, pastor. Son de mucha bendición para nosotros. Acá en nuestro pueblo, Las Lajas, saludos, pastor y bendiciones. Compartí en delante, no sé si ustedes vieron, yo compartí un video en vivo hace un ratito atrás. Les compartía que con unos hermanos queremos comenzar una obra en Argentina, pero solo es un matrimonio. Tenemos otra llamada en el aire ahí. Dios le bendiga. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimadísimo pastor Hugo Albornoz. ¿Con quién hablo? Voz de locutor, Víctor Novoa, de acá de Renca. Voz de locutor, dice. Mire, mire, qué humilde mi hermano Víctor Novoa, ¿verdad? Hola, mi pastor Hugo. Un gusto saludarle. Víctor Novoa. Estoy escuchándolo de acá de Renca, estoy escuchándolo en la radio, así que, bueno, saludo a la hermana Carmen ahí, y a la hermana Claudia, que están en los teléfonos, que me atendieron con cariño. Y un saludo para usted también, mi pastor, y saludarle, saludo a mi esposita también que está escuchando. Y, bueno, saludarle en gran manera en nombre del Señor y necesaria que la palabra sea una linda, rica palabra de bendición. Ya, mi pastor Hugo, un fuerte abrazo. Bendiciones. ¿No va a saludar a su esposa? Sí, saludo a mi esposita. Ah, ya, saludó, ya, ya, gloria al Señor. Sí, pues. Un abrazo a todos, Dios le bendiga grandemente. Amén. Amén, amén. Qué bendición poder saludarle, amados hermanos. Bueno, nos están saludando de tantas partes. Javier Castro nos saluda de... Ahí se me va hacia arriba de aquí. Javier Castro desde Argentina también nos saludan. Y Ivania Caterine Cal... Cal... Fugeo. Fal... Cal... Fugeo. Saludos a su esposa, Pastor Hugo. Que Dios le bendiga, siervo amado, usted y su familia. Muchas gracias. Javier Castro de Argentina. Carlos Juan Sánchez, Dios le bendiga. Desde Poza Rica, Veracruz, México. Oiga, tanta gente que nos escribe de México. Carolina Valenzuela. Dice, amén, pastor. Es una enorme bendición escucharlo. Que Dios... Que Dios lo super bendiga. Lo super bendiga. Amén. Gloria al Señor. Fatma Iscano. Que el Señor le bendiga y le use grandemente. Amado hermano, estamos muy contentos de estar con ustedes, de contarles algunas bendiciones, de las tantas bendiciones que hemos tenido, amado hermano. A ver, Cristian Fernando Asquidote. Nos saluda, dice, Dios le bendiga, mi amado Pastor Hugo, preparándonos para el culto del día sábado. Sabremos que será de gran bendición. Sabremos, pues, hermano. Les paso un aviso. Bueno, dije que iba a confirmarle varias bendiciones, de entre tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Esa es una bendición lo que está diciendo nuestro hermano Cristian Asquid, amado hermano. Este día nosotros, amado hermano, este día sábado, tenemos una reunión, pero solo de varones. Solo de varones, no vayan a llegar la hermana ahí porque no las vamos a dejar entrar. Porque solo para varones se van a reunir, amado hermano. El Pastor Máximo Barraza es el Pastor, amado hermano. ¿Cómo se llama el sector? ¿Dónde está el Pastor Máximo? La iglesia está en San Miguel, San Miguel ya. En San Miguel, nuestro Pastor Máximo Barraza organizó una reunión, ¿cómo le ponemos? Bueno, una reunión, pero son con dos mensajes, ¿cierto? Y en esos dos mensajes va a predicar uno el Pastor Máximo y quien les habla predica el otro tema. Y vamos a hablar acerca de misiones. Vamos a preparar gente. Vamos a empezar con estos temas, amado hermano, para que muy pronto podamos sacar matrimonios para enviar. Necesitamos enviar hermanos a otras naciones. Necesitamos urgente uno para Perú, un matrimonio, para irse a cargo de los hermanos que tenemos en Perú, que quedan solos y necesitamos un matrimonio para mandar a México, a una ciudad de México, del gran México, hacerse cargo de una obra. Entre otros lugares que nos están pidiendo y yo no puedo llegar y tomar un matrimonio porque todavía, amado hermano, yo estoy acá. Sé que hay hermanos que llevan años en el Evangelio y que están conmigo ahora y que han sido fieles y todo, pero necesitamos preparar un poco más, amado hermano, a los hermanos para poder enviar. Así que no se pierdan ustedes los cultos. Este sábado a las seis de la tarde estamos los varones. Tienen que inscribirse. Tienen que inscribirse. Vamos a dejar un varón a cargo de inscribir porque, amado hermano, recuerden que tenemos que estar con la normativa. Así que vamos a inscribirnos. Vamos a pedirle al Pastor Máximo, si los hermanos le pueden hacer llegar este aviso, que él anote cuántos hermanos vienen con él, porque yo ya estoy anotando los que están conmigo acá en Santiago Centro. Y si alguien quiere participar mañana, nos llama ahora o nos deja un mensaje para anotarlo. Por favor, el hermano Roberto García nos saluda, dice, amado Pastor, yo le saludo desde Barcelona, España. Un fuerte abrazo. Oiga, hermano, siempre nos saluda el hermano Roberto García. Así que un abrazo hasta Barcelona. Me gusta cómo hablan los españoles. ¿Usted no es español? Sí, ¿o es cierto? O es español. Me gusta cómo hablan los españoles. Se les pega la zeta, ¿cierto? Me gusta cómo hablan. Andrea Quela nos saluda. España. España. Tío, dicen allá, ¿cierto? España, tío. Qué, pues, hombre. Qué, pues, hombre. Bueno, me gustaría imitarles, pero no puedo, no sé bien cómo hablan. Andrea Quela nos saluda. Mi hermanita Andrea también es de nuestro ministerio en Ecuador. Y ella es, amados hermanos, una hermana de las tantas hermanas que están en el liderazgo. Saludos. Dios le bendiga a mi amado Pastor. Saludos a mi Pastorita Bernarda. Nos saluda Marta Sosa. Bendiciones, Pastor. Buenas, buenas prédicas. Dios siga usándole desde Uruguay, dice. Desde Uruguay un abrazo. Mire qué lindo, ¿ah? De dónde nos saludan. De tantos lados aquí, amados hermanos. Y se llena el Facebook rápidamente con 250 hermanos conectados en vivo. Oh, tantos saludos, tantos saludos. Me gustaría tener a alguien que me ayude para ver qué saludos son los, por ejemplo, si me saluda un pastor para que no se me vaya, se me vaya hacia arriba y no alcance a verlo. Si nos saluda un saludo, digamos, de, porque yo sé que hermanos nos saludan todos los días, pero hay saludos, por ejemplo, si nos escribe el obispo, si nos escribe un pastor, si nos escribe algún hermano que quiera saludar. O sea, supóngase nos escribe un hermano desde Japón, ya, o desde China y quiera saludar, sería lindo leer el mensaje. Pero se llegan tantos mensajes que es difícil a veces leerlos todos, pero yo después los leo todos, hermano. Siempre me doy el tiempo, a pesar de que eso me pueda traer a veces, amado hermano, dificultades con la familia. Porque cuando yo me pongo a leer los mensajes, que mi hija se me tira por encima, que los otros por allá, esa pequeña Samara no respeta computador ni nada. A ella no le importa eso. Y, amado hermano, como es tan tierna que no puedo ni regañarla tan chiquita, tiene dos años, hermano, así que hay que entender eso. Hace falta acá una iglesia de sana doctrina. Se podría abrir una obra acá de Cruzada de Poder en Lago Ranco, dice Maricel Torres Rojas. Tiene que escribirme, los hermanos que necesiten, por supuesto, obra de sana doctrina y palabra del Señor. Tienen que contactarse conmigo. Pero lo hacemos de una manera ordenada, con seriedad, con altura de mira. Compartimos, hablamos el tema, vemos qué podemos hacer, cómo empezamos. Si podemos empezar solo con un matrimonio o cómo vamos a empezar. Si hay un grupo de hermanos allá, se va a enviar un matrimonio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todas esas cosas hay que hacer, hay que conversarlas, ver, y ver también si el apoyo de los hermanos que quieren comenzar es verídico, es real o es simplemente una emoción. También eso yo lo pongo a prueba por un tiempo, pero por eso hay que empezar. Nosotros acabamos de recibir dos iglesias. Una de Estados Unidos, de Estados Unidos, les mostré a través de la radio, los audios, cierto, y por Facebook los videos, del pastor David Mondaca, que él está en Hueico. Eso es, amado hermano, Texas. Acabamos de recibir al pastor Wilson, que él es de Santa Cruz, Bolivia, con una iglesia preciosa. Y ellos ya pertenecen a nuestro ministerio. Pero ellos van a un tiempo de prueba. Saludo, pastor Hugo Alborno, dice Solange Vargas. Le saludamos en el amor del Señor desde acá de Coyhaique. De la, ¿cómo se dice? De la región número 11. ¿Cómo se dice? Décimo primera, ¿cierto? Décimo primera región de Aysén. Dios le bendiga grandemente, dice. La hermana Benita Nicolás. Bendiciones, dice. A ver, se me va para arriba. Bendiciones, pastor Hugo Alborno. Dios le bendiga grandemente a su vida. Se me va para arriba, se me va para arriba. Ahí está. Y a toda su familia, saludos desde Morganton, NC. Eso sería Carolina del Norte. Un abrazo a todos por allá, amados hermanos, para la gloria del Señor. A todos los hermanos allá en Morganton. Saludamos entonces también a Moisés Ramírez, por supuesto, Pinacho, que es encargado de obra de nuestro ministerio banquilítico Cruzada de Poder en México. Él está, nos saluda en Oaxaca, México. Oaxaca, México, Moisés Ramírez. Un abrazo, siervo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. De Lima, Perú, dice. Nos saludan. Saludos desde Oaxaca, México. Ah, no, me estoy confundiendo los dos. Dice, le saludamos desde Lima, Perú, pastor. Nos saluda Saúl Mesa. Bueno, hermanos, se llena, se llena de... Dice, a ver, aquí hay uno. Dios le bendiga grandemente, siervo desde Argentina, Iglesia Evangélica Pentecostal. Cristo el Rey, filial Belén, Casa de Pan, Pastor David Mazurenco. Yo conozco a ese siervo. He estado con él en su casa. Comimos carne, amado hermano, Argentina. Argentina, eh. Comimos allá un asado con ellos. Pero qué impresionante. Lindo el amor, el cariño. Lo único que no me gusta de allá es que los argentinos dan besos para saludar. Y eso yo no lo soporto. Mire, hermano, luché el primer día, pero no se puede. Yo prediqué en Argentina en un día como 17 días predicando en campaña. Y cada vez que terminábamos una campaña donde habían cientos de personas, una fila de varones a saludarme y una fila de hermanas. La hermana era normal que dieran dos besos. A lo mejor es normal en cada mejilla un beso porque es la costumbre de allá. Pero cuando venían esos hermanos, bigotúos, grandotes, y venían y me agarraban. Y yo les decía, yo no quiero besos. Me libraba de uno, pero luego venía el otro. Y antes que yo hable, ya me mandaban el beso por la mejilla, hermano. Y yo, qué, Dios mío, me limpiaba con un pañuelo. Tenía ahí, hermano, pero qué terrible. Oiga, qué espantosa experiencia que hay que aguantársela, ¿eh? Porque allá mi hermano argentino besan y no solo una vez, son dos besos. Así que, ay, Dios mío, me decía un predicador. Imagínense que un grandote, bigotudo, me da un beso a un lado y ahí se va para el otro. Y me pasa topando la boca con esos bigotes. Decía, santo Dios, hermano, qué tremendo, ¿eh? Dios bendiga a todos mis hermanos allá en Argentina. Un abrazo grande a todos, a todos, para la gloria del Señor. Señor, lo comentamos con cariño, ¿cierto? Con cariño. Eduardo Sevilla Alazo, ya estamos retransmitiendo, dice, Radio Bendición. Acoyapa es un pueblo por internet. Nos conectamos, dice, búsquenos en Splay Store también. Él está retransmitiendo en Nicaragua. Es el medio donde muchos, donde muchos nicaragüenses han escuchado los mensajes, dice. Amado hermano, que Cristo le ha dado al Pastor Hugo Albornoz en Acoyapa, la voz del Pastor Hugo Albornoz por Radio Bendición. Un abrazo, siervos, a todos los que retransmiten grandemente. Hermanos, yo tengo pocos minutos para compartir y hay más de 250 hermanos en vivo. Voy a darles una palabra y luego vamos a poner un mensaje de la palabra del Señor. No le dices cuál. ¿Cómo se lo envió a usted? Le doy a... Y el hermano me dice, se lo reme. Ya, yo voy a buscarlo acá. Vamos a ver, a ver cuál es el que vamos a poner en la segunda parte. Vamos a buscarlo aquí en mi canal. Vamos a buscar el mensaje rápidamente. Amado hermano, Gloria al Señor. Ya, gracias, hermana. Muchas gracias, hermana Claudia. Mi hermana, usted busque en internet. Ponga Hugo Albornoz, Evangelismo Plaza de Armas. Y tiene fecha, 21 de noviembre. Ah, pero no tiene audio grabado con buen audio. No, tenemos un audio, pero es audio ambiental, no va a servir. Voy a buscar uno que tenga aquí audio grabado, un buen audio para ponerlo con ustedes. Para la gloria del eterno. Y así, lo vamos a poner acá con ustedes. A ver, lo que voy a hacer, lo voy a buscar en YouTube. Voy a poner Hugo Albornoz. Y vamos a buscar Evangelismo. Evangelismo. Y usted lo puede descargar, ¿cierto, hermana? ¿Cuál es su nombre, hermana? Hermana Anita. La hermana Anita está, amado hermano, encargada de la radio hoy día porque nuestro hermano Moisés está ocupado en otro lugar. Y entonces la hermana Anita está, amado hermano, acá hoy día ayudándonos. Dice, Gloria al Señor, el 17 del 3 del 2019, este mensaje, este mensaje se lo vamos a enviar. Entonces, Evangelismo en Plaza Grande, 17 del 3 del 2019, en YouTube. Usted lo puede buscar, le pone Hugo Albornoz, Evangelismo en Plaza Grande, 17 del 3 del 2019. Cuando lo encuentre me dice, ¿ya? Y yo con ustedes acá en la radio voy a compartir una palabra rápidamente. Es una palabra que nos advierte a que tengamos precaución, precaución de algo. Mire, escúcheme bien. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Efesios capítulo 7, 17 del 3 del 2019. Tiene 51 minutos. O si quiere, lleve mi teléfono y lo encuentro. Ya lo encuentro, dice, Evangelismo en Plaza Grande, 17 del 03 del 2019. Ya, ese lo descargamos y lo pasamos acá para con los hermanos. Leo la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. No de una parte solamente, escuche bien. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén y amén. Oremos al Señor, aunque sea un minuto, hermanos. Oremos al Señor. A ver si nos pone una alabanza ahí de oración. ¿Teníamos una alabanza de oración ahí? En la misma carpeta había alabanzas para orar. En la misma carpeta había alabanzas para orar. En la misma carpeta había alabanzas para orar. Miren qué lindo. Gloria al Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos en esta tarde. Gracias por mis hermanas, Dios mío, que están acá en los teléfonos, Señor. Gracias por toda la hermana que está también en los controles. Gracias por toda la audiencia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se ha dado cita para estar a esta hora de la tarde en vivo y en directo a través, Dios mío, de las redes sociales. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, estar en la radio, estar compartiendo. Bendiga usted, Dios mío, a todo aquel que recibe su palabra. Y este pasaje bíblico que hoy hemos leído sea de gran bendición para todo aquel que oye. En el nombre de Jesús, yo predicaré su palabra y lo haré para su gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hace mucho tiempo prediqué acerca de este tema, de este tema, amado hermano. ¿Por qué tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué debemos vestirnos de toda la armadura de Dios? Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Para que podamos, dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el nombre. Lo voy a buscar en mi Biblia aquí, a ver si trae algún pasaje bíblico que nos dé luz sobre la palabra acechanza. A ver, me gustaría saber. Los que están en Facebook, ahí me ayudan. ¿Qué significa acechanza? Acechanza para poder, amado hermano. Ahí, Efesio, capítulo 6, verso 10 en adelante, 6. Aquí está, armadura de Dios, huestes espirituales, espada del Espíritu. A ver, toda la armadura de Dios. Aquí dice, los creyentes están en un conflicto espiritual contra el mal. Se describe, se describe ese conflicto como una batalla de fe, en 2 Corintios 10, 4. Que continúa hasta que pasen a la vida venidera. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 7. Gálatas 5, 17. Jesucristo mismo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente. Libró la batalla triunfante contra Satanás. Derramó, derramó, perdón, desarmó a los principados y a las potestades del mal. Colosenses 2, 15. O sea, nos da a entender este pedazo, este pedazo de, o este fragmento de estudio que trae la Biblia. Habla, amado hermano, de que los creyentes estamos en una batalla, en una guerra campal. No sé si usted lo sabía, pero los cristianos estamos en una guerra campal. Tenemos tres adversarios que son los más fuertes contra nuestra salvación. Número uno, número uno, Satanás es el diablo y que el Señor lo reprenda. Número dos, el mundo, todo lo que está allá afuera, que son enemigos acérrimos de nuestras almas, el mundo. Y número tres, la carne. Son tres enemigos que tenemos contra, batallando a diario contra nosotros. Mucha gente piensa que el diablo y que el Señor lo reprenda, cuando ataca, ya no los volverá a atacar. ¿Por qué debemos estar siempre con la armadura? Porque el diablo intentará una y otra vez, una y otra vez. ¿Dónde dice eso la escritura? Hay muchos pasajes, yo voy a tomar uno para compartir con ustedes. En Lucas 4.13. Fíjense, la palabra que me llama la atención en este pasaje es cuando dice Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación contra el Señor Jesucristo, se apartó de él por un tiempo. Esa es la palabra que me llama la atención. ¿Por qué dice que se apartó por un tiempo? Yo quiero leer otras Biblias, otras versiones bíblicas en Lucas 4.13, porque nuestra base es Reina Valera 1960. Pero mire cómo dice la Biblia Kadosh. Dice, cuando a Satanás, cuando Satanás había terminado toda clase de tentación, le dejó solo hasta un momento, hasta encontrar un momento oportuno, dice. ¿Se fija? La Biblia del lenguaje actual, dice. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. Y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. La versión de las Américas dice. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. La nueva traducción viviente, que me gusta a mí. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. La latinoamericana, 1995, dice. Al ver el diablo, que había agotado todas sus formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pastor, ¿qué me está tratando de decir? Hermano, que la guerra es constante. Que la guerra es constante. Que un cristiano, amado hermano, no puede descuidarse. Que usted no puede, amado hermano, pensar. No, en este tiempo de, en el tiempo que estamos viviendo, no, yo ya no creo en Satanás. Y el diablo le dice amén, porque el único que cree, el único que puede pensar eso y creer eso, es una persona que está influenciada por Satanás. Y que el Señor lo reprenda. Usted debe estar advertido, usted debe estar preparado. Usted debe estar, mi amigo querido, debe estar consciente de que su enemigo y mi enemigo no duerme. Está día tras día planeando cómo destruirte, cómo destruirte como cristiano, número uno. Si eres cristiano, el diablo va a tratar de destruir tu vida. Pero usted no se preocupe que nosotros tenemos armadura, tenemos armamento y tenemos un Dios grande que nos protege. Y ese diablo, su poder es reducido, su poder no es, amado hermano, un poder más fuerte que el de Dios. No, por supuesto que no. Él tiene poder, sí tiene poder, pero Cristo tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder. Cuando el diablo hizo todo el daño que produjo a Job, fue permitido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios confiaba en Job. Dios sabía de la fidelidad que había en el corazón de Job. A ver, aquí un hermano, Marcelino, Marcelo Alexi nos escribe, significado de diccionario, acechanza, es un engaño o trampa para hacer daño a alguien. Y acechanza es la acción de estar al acecho, dice. De espiar o seguir a alguien con el propósito de observar sus acciones. Oiga, pero es que impresionante como lo describe. ¿Sabe qué me vino a la mente? Como un león agazapado para atrapar una presa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo anda el diablo alrededor de los cristianos? Como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vuestro adversario, mire cómo lo llama, el diablo, anda como león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Pastor, ¿me puede explicar un poco más? Hay hermanos que se descuidan. Hay hermanos que no creen o simplemente viven una vida carnal y no entienden que esta es una guerra espiritual. Que tenemos que ayunar, que tenemos que orar, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y que el diablo intentará una vez a Job. El diablo, mi amigo querido, le mató a los hijos. Quemó todo. O sea, fue para el diablo, fue una alegría ver la destrucción de Job. Por eso usted no se preocupe cuando le vengan pruebas como lo que le empezó a venir a Job. Porque a Job le empezaron a venir unas pruebas terribles. ¿Sabe lo que Job dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía una confianza tan plena en Dios. Yo le digo a los hermanos, estas cosas materiales son pasajeras. Las casas son polvo, los autos son polvo. Se compra un auto nuevo hoy y en 10 años no vale nada. Todas estas cosas, porque el mundo está pasando. El mundo pasa. Todas estas cosas ya, mi amigo querido, no hay que valorarlas tanto. Hay que valorar la eternidad. Hay que valorar lo que va a pasar al otro lado. Al cruzar el umbral de la eternidad. Al ir a la eternidad. ¿Qué significa eternidad? Un presente continuo. Donde no hay final. Para nosotros habrá inicio. Pero la eternidad en sí no tiene principio ni fin. Dios es eterno. A Él nadie lo creó. Él siempre ha existido. Él es el creador. Pero nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene. Para lo que viene en un futuro. Para lo que nos viene. Si la vida espiritual que viene, la vida, mi amigo querido, la vida eterna que viene. La vida eterna. ¿Es vida eterna o condenación eterna? Si usted va a estar en vida eterna, usted tiene que empezar a apreciar desde ahora la vida eterna. Desde ahora usted tiene que empezar a apreciar las cosas de Dios. Hacer esforzarse. Yo prediqué en Lampa el día martes. Prediqué en Lampa de Lucas 13, verso 22. Donde habla de la puerta estrella. Y Cristo dice, esforzaos a entrar por la puerta estrella. Esforzaos. Y esa palabra significa un esfuerzo casi agonizante. Un esfuerzo a muerte. Porque la palabra agonizomais, o sea, la palabra esfuerzo viene de la palabra griega agonizomais. De donde se deriva la palabra agonizar. Cristo está diciendo que no es cualquier esfuerzo humano el que tenemos que hacer. Es un esfuerzo muy grande. La salvación no es por obra. Pero ya que estamos en Cristo para permanecer, porque esto es para el que perseverar hasta el fin. Ya que estamos en Cristo, nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pablo dice, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos. Eso habla de gente vaga. Que no seamos vagos. Que no seamos desocupados. Él dice, ocúpense. Ocupaos en vuestra salvación. Con temor y temblor. Si no hay temor en nuestros corazones, estamos fregados. Estamos fritos, decimos aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos ofrece Dios es mucho más de lo que tenemos, lo que podemos tener aquí, por supuesto que sí. Están escribiendo en internet los hermanos y leo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos ofrece este mundo son cosas pasajeras, es un engaño. Por eso cuando Cristo habló de la parábola del sembrador, fíjese que de cuatro personas solo una fue salva. Y se acuerdan ustedes que cuando habló de la tercera persona que se pierde, la primera era la que tiraron la semilla en el camino, en la orilla del camino, vinieron las aves, se la comieron. La segunda era que salió en Pedregales. Y la tercera dijo él que era la persona que la semilla crecía entre espinos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué significado tenía eso? Crecer entre espinos. Dijo que eran los afanes de la vida y el engaño de las riquezas. Que ahogan la palabra y no le dejan crecer. Si yo me afano, yo le digo a mi esposa, tengamos cuidado con los afanes, los dos tenemos que andar siempre despiertos a esto. Hay momentos en los que hay que dejar todas las cosas de lado y decir, a ver, no, no, no. Nosotros seguimos con la costumbre. Estemos aquí en Estados Unidos, en Ecuador, donde estemos, a la hora del almuerzo, toda la familia está en la mesa. Se sacan los celulares y nos sentamos todos a la mesa y conversamos. Porque los afanes a veces. Por eso que después, amado hermano, perdemos los hijos, las hijas, perdemos la familia porque no tenemos eso. El afán nos ha consumido. Yo hasta el día de hoy, mi hijo tiene 20 años, se sienta a la mesa. Se sienta a la mesa, mi hija se sienta a la mesa. Mi hija ayuda a mi esposa con la comida. Y nos sentamos a la mesa y qué lindo, qué maravilloso. Yo cómo me gozo. Mi hija pequeña de dos años también tiene su lugar y le servimos un plato. Y ella también ahí cuchareas como los grandes. Imitando a ella. Un chiste como Almuerza Samara. Pero los afanes de esta vida muchas veces nos quitan estas bendiciones tremendas que tenemos para con Dios. ¿A qué hora tenemos que terminar? ¿Ya estamos en la hora? ¿Para poner el mensaje? Si tenemos poco tiempo, ¿cierto? ¿No lo puede poner? Ya. Ya. Entonces va a ser solo en audio. Sí, porque los hermanos acá lo tienen en Facebook, pues ellos lo pueden ver. Entonces, yo quiero orar por usted. El pasaje que hoy día leímos nos habla de algo, una realidad que muchos ignoran. Que cuando el diablo ataca y usted libró, usted venció, ¿cierto? Usted está en pie. Ahora prepárese, porque de repente viene el otro ataque. Él está preparando un ataque. El diablo siempre está buscando la manera de atacar a los cristianos. Pastor, a mí no me gustaría tener problemas con el diablo, dice alguien. No me gustaría tener, no, pues es imposible no tener problemas con él. La única forma de no tener problemas con el diablo es que usted sea hijo del diablo. Y ahí si el diablo no lo molesta, porque si usted se fija, toda la gente que está dominada por Satanás. ¿De qué manera? En las religiones. Por ejemplo, todas las religiones que no tienen a Cristo como fundamento, son todas del diablo. Todas, todas, todas. Llámese el Islam, llámese la que sea. Llámese catolicismo. Todas son de Satanás. Todas, todas, todas. ¿Y cuál es la única religión? No, es que no hay religión de Dios. No hay religión de Dios. Existe el Evangelio. El Evangelio es de Dios. Por eso él dijo, arrepentidos y convertidos y creed al Evangelio. Él no nombró ninguna religión. Él dijo, y creed al Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. El Evangelio son la palabra del Señor. Por eso nosotros, amado hermano, tenemos que, cuidado con los afanes. Ahora en esta fecha, hermana Carmen, ¿cuándo viene la fecha? En diciembre. Se va a destapar una, pero terrible, ¿cierto? La Navidad. La Navidad es del diablo. Esa Navidad no es de Dios. Es una fiesta pagana. Es una fiesta católica. ¿Cómo los cristianos van a celebrar Navidad? Si la Navidad no es de Dios. Yo otro día voy a dar un tema de la Navidad acá. Tan engañados que estamos los cristianos, amado hermano, celebrando tantas cosas. Se mete de todo. Ponen hasta pinos, arbolitos arriba, amado hermano, en la iglesia. Todo eso es falso. Todo eso no es verídico, no es verdadero. Es por la ignorancia de la gente que no lee, no estudia. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cuidado. A lo mejor usted dice, pastor, pero a mí el diablo no me ha atacado. Cuidado. A lo mejor usted no le está haciendo, usted no está haciendo honor a la profesión, a la profesión que lleva. A la profesión, profesar. Estoy hablando de la confesión que lleva usted de ser cristiano, ser hijo de Dios. A lo mejor usted no es nacido de nuevo. A usted, usted a lo mejor no ha dejado el mundo porque si usted dice ser cristiano y sigue con las cosas del mundo, sigue siendo un pecador, se deleita en el pecado. Usted no es hijo de Dios. Usted no ha nacido de nuevo. Usted cree, el diablo lo engañó. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Lo mantiene tranquilito a usted, como que usted está bien. Esperando a que llegue la hora de la muerte de usted porque el diablo sabe que usted se muere, se va perdido. Por eso es importante que usted renuncie a todo afán de esta tierra. Y él dice al engaño de las riquezas. Eso dice la escritura. Así que hay que tener cuidado con todas estas cosas que no nos aparten de la voluntad del Señor. Los afanes de esta vida. ¿Cuántas veces los afanes nos hacen perder un culto? Yo he escuchado, hermano, que cuando juega un equipo de fútbol o la selección no van al culto. Imagínense cómo estarán desciflados algunos pastores que ponen un televisor gigante ahí en el hall de la iglesia para que los hermanos vean el partido. Induciendo a los hermanos a que puedan ellos meterse en esos ídolos del mundo. Porque el fútbol es un ídolo del mundo. Los cristianos no tenemos que estar, amados hermanos, consumidos por esas cosas del mundo. Nosotros los cristianos, nosotros los cristianos estamos metidos en la palabra. Tiene que consumirnos la palabra. El Espíritu Santo tiene que hacer vida en nosotros. Tenemos que ser guiados por Dios. Pastor, está predicando fuerte tu último día. Sí, es que estoy buscando más del Señor ahora. Estoy apartándome más para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque si esto es una guerra espiritual, hay que pelearla espiritualmente. Y a veces la cuarentena, mucha carne, mucha comida, muy encerrado, mucha tele. Pero hay que volver a la realidad. El diablo no ha desaparecido. El diablo está ahí. Y el diablo está esperando. El diablo está esperando un error suyo para atacar. Fíjese lo que los hermanos aquí mandaron, los hermanos de Facebook, que le agradezco mucho, mandaron el significado de que significaba la palabra acechanza. ¿Usted pudo leer en los comentarios lo que significaba la palabra acechanza? Fue terrible. Agazapado. Buscando la oportunidad para hacer daño, para destruir. La Biblia dice en San Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo no vino. El ladrón, le dice el Señor. El ladrón no vino, sino a matar, robar y destruir. Mire las cualidades, las características del diablo. Hace chance en la acción de estar al asecio o esperar o seguir a alguien con el propósito de observar sus acciones. Oiga, qué terrible. Ese es el diablo que el Señor lo reprenda. Está siempre al asecio. Está siempre buscando la manera de hacer caer a sus hijos. A los hijos de Dios, por supuesto. Está siempre tratando de hacer caer a los hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cómo lo hace el diablo? El diablo no te va a ir a atacar a ti cuando estás hablando lengua. El diablo te va a ver lleno del Señor alabando a Dios con una alegría tremenda. Y dice, no, ahora se cree apóstol, pero lleno del Señor. Se cree querubín. No, dejémoslo. Dejémoslo que se le pase. El diablo así trabaja, hermano. Te va a esperar a la vuelta de la esquina. Te va a esperar cuando no estés con los hermanos. Te va a esperar cuando tú, mi amigo querido, mire, a Cristo lo tentó por todas formas de tentación. Y cuando hubo acabado, dice, todo tipo de tentación. ¿Por qué acabó las tentaciones? Porque cuando Cristo llevaba 40 días sin comer, en ayuno. Imagínense ustedes la desesperación por comer. Y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quería que rompiera su ayuno de victoria. ¿Sabe lo que quería hacer el diablo? Que Cristo usara su poder porque él es Dios. Él podía hacerlo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y inmediatamente lo estaba tentando para que él desobedeciera al ayuno que llevaba. También quiso que Cristo tentara al Padre. Al ponerlo arriba de un monte alto y que se lance abajo total a sus ángeles, mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. Las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, le dijo. El diablo conoce mejor la Biblia que algunos que yo conozco. Y el Señor lo reprendió a través de la palabra. Pero el diablo de repente por un espejismo vislumbró y le mostró todos los reinos de esta tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Mire lo que quería el diablo. ¿Sabía usted, hermano, que el diablo tiene una manía? Tiene una manía que quiere que lo adoren. Desde el principio en el cielo. ¿Por qué lo echaron? Porque quería sentarse arriba en el lugar de Dios para ser adorado. Lo volvemos a ver después de como cuatro mil años. Lo volvemos a ver en el desierto tendrando a Cristo, al propio Hijo de Dios. Y quiere que el postrado le adore. Y le da todos los reinos de esta tierra. Y dice, porque a mí me fueron dados y a quien quiero se los doy. Cuidado que las riquezas no las mueve Dios, estas riquezas terrenales. Algunos me dicen, sí, pero la Biblia dice que el oro y la plata son de Dios. Sí, pues el oro y la plata, no billetes ni dólares. No papeles. No pesos chilenos. La Biblia dice, el oro y la plata, metales. Lo vemos después al final de los tiempos, en la gran tribulación al diablo. ¿Sabe cómo lo vemos? En la bestia, en el libro de Apocalipsis, reclamando adoración. Y dice que hacía que todos, grandes y chicos, todos le adorasen a la bestia. El diablo tiene una manía que lo adoren. Todos los rockeros adoran al diablo. Todos los satanitas adoran al diablo. Todos los espiritistas. Yo estuve en Venezuela dos o tres veces llevando la palabra del Señor por allá. Íbamos con los hermanos a las casas de la gente a hacer liberación. Porque en Venezuela el espiritismo es, pero hace nata. ¿Y sabe cómo hacían espiritismo? Nosotros vimos cómo hacían. Se echaban unos puros grandes, como unos cigarrillos grandes, esos puros. Y echaban el humo sobre una hoja que ellos mismos cosechan allá como hacen esos puros. Y ellos ese humo ahí hacen, ese es el espiritismo. Le adivinan cosas a la gente, brujería, cicería, todo eso ahí está metido. Tienen una montaña, pero la más diabólica del mundo ahí en Venezuela. Hugo Chávez dicen que fue uno de los hombres que estuvo más metido en todo esto de espiritismo. Tenía gente en el gobierno trabajando en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y por qué no decirlo aquí en Santiago, decirle que hay una cantidad de gente. Una cantidad de gente que trabaja con esto, que lee las cartas y todo esto. Hace pocos días atrás me llamaron para allá, para arriba, para el barrio Alto. Si puedo ir a orar por una abogada. Una abogada que está a cargo de un bufet de abogados. Imagínense esa gente adinerado. Son gente que trabajan en unos edificios extraordinarios. Y yo fui para allá a atenderle. A ver cuál era el problema. Y conversamos. Y ¿sabe lo que me decía ella? Ella, pastor, es que este bufet de abogados, por decirlo así, le arregla el problema a todo el mundo. Y se va a las cortes y se va a todo. Pero aquí todo el mundo lee las cartas. Aquí todos trabajan con esa cuestión. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le prediqué el evangelio a esa mujer. Ya un hermano ya le había predicado. Yo fui como a confirmar la prédica del hermano. Y a orar por ella. Y a darle algunos consejos. Pero yo le digo a usted, tiene que usted no confíe en nada de esas cosas. Porque todo eso, las lecturas de cartas y toda esa adivinación y todas esas cosas que aquí en Chile, en Santiago por lo menos, como yo veo, está de moda. Y está algo como han concientizado a nuestra gente, haciéndole creer que es normal. ¿Sabe usted que lo ponen, amado hermano, lo ponen en la televisión, por ejemplo, si sale una bruja le dicen la brujita. Y hacen que la gente le aprecie la brujita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidado con todas estas cosas, hermano. Así que vamos a orar en esta tarde para terminar. Y lo que alcancemos de mensaje lo ponemos ya. Vamos a terminar. Yo quisiera orar por todos los que están en Facebook. No nos descuidemos del enemigo, que el enemigo anda como león rugiente. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros nos metemos a obedecer su palabra. Ahora, no habrá diablo ni demonio que pueda anteponerse en nuestro camino a la voluntad del Señor. Si usted a lo mejor tiene problemas con las cartas, usted a lo mejor tiene problemas con adivinación y con todas esas cosas. ¿Le digo algo? Hasta el horóscopo tiene parte con eso. Porque le están adivinando sus días. Y también juega lo psicológico, porque mucha gente por ver el horóscopo y que el horóscopo le dijo hoy día que le va a ir así, y andan buscando esa dirección de cómo les va a ir. Para un cristiano no existe la buena suerte ni la mala suerte. Para un cristiano, mi suerte es Jehová, dice la Escritura. Me vaya bien o me vaya mal, yo estoy en las manos de Dios. Y de Él depende mi bendición. Así que, amados hermanos, yo quiero orar por ustedes. Quiero hacer una oración al Señor. Recuerde que mañana, día viernes, vamos a estar predicando la palabra del Señor en la Plaza de Armas de acá de Santiago de Chile. A las seis y media vamos a comenzar. Nos corrimos media hora porque los hermanos toditos llegan un poquito atrasados, la mayoría, entonces, para que alcancen a llegar. Ahora, mañana, viernes, seis y media de la tarde, ya tenemos equipo, alaba lo que Él vive. Tenemos buenos equipos para ir a predicar, así que mañana vamos a estrenarlos por primera vez. Oremos al Señor, y si usted está metido en todas estas cosas, que el Señor le liberte ahora. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir, Dios mío. Dios mío, hemos hablado del adversario. Hemos hablado, Dios mío, de cómo el diablo se mueve, Padre, y que no tenemos que descuidarnos. Yo ahora, Dios mío, quiero orar por todos aquellos que han oído tu palabra, Padre. Todos aquellos, Dios mío, que han oído tu palabra y están arrepentidos porque han metido, han estado metidos en cuánta cosa, Dios mío, de adivinación, desde el horóscopo hasta espiritismo, exicería, brujería, y cuánta cosa, lectura de cartas, Dios mío. Yo quiero pedirte, Padre Celestial, que por amor de tu nombre, en esta hora, Padre amado, tú reprendas toda potestad del diablo. Tú reprendas toda obra de Satanás de las tinieblas, que en esta hora, Dios mío, por amor de tu nombre, tú reprendas, Dios mío, todo espíritu del diablo. Y que toda persona, Dios mío, que ha escuchado tu palabra y ha estado metido en estas cosas, ahora reciba libertad, que se rompan las cadenas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Rompe cadenas de ataduras, Dios mío, rompe ligaduras, Dios mío, la Biblia dice que por la unción los yugos se pudrirán, Dios mío, que la unción del Santo de Israel, Dios mío, reviente toda atadura del diablo. Liberta, Dios mío, Padre, restaura, por amor de tu nombre, ahora haga una obra poderosa en sus vidas. En el nombre de Jesús, oro por ellos, Dios mío. Me gustaría escuchar buenas noticias de que tú le has libertado, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro amado y gran Salvador, para tu gloria, Señor. Amén, 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 amén. Toda, 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 toda la gloria es del Señor, toda la gloria es del Señor. Nosotros nos vamos, por Facebook cortamos, cierto, vamos a despedirnos de ustedes, hermano, porque seguimos con un audio, vamos a poner un audio, será hasta mañana. Mañana, mañana viernes, nos conectamos a las tres de la tarde, aquí mismo, en este mismo programa, La Verdad os hará libre, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy, yo estoy en el culto en la iglesia, hoy día jueves, estoy en la iglesia, a las siete y media tenemos culto, así que si usted quiere venir, venga. Las puertas están abiertas para usted en la calle Victoria 834. Ahí vamos a estar hoy día compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Camino sin finales, aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios.